Ah, que con ti no puedo, con ti no puedo Mirar el curso de los vientos Se me hace cerca de tu cisma Yo siento que no puedo Ah, que con ti no puedo, con ti no puedo Me siento que no puedo Se me hace cerca de tu cisma Se me hace cerca de tu cisma Yo quiero que no puedo No puedo, no puedo, no puedo Quiero saber, como hay que ir Vamos a hacer una una Quiero tener, por el amar Y después Que con ti no puedo, con ti no puedo No puedo, no puedo, con ti no puedo No puedo, con ti no puedo, con ti no puedo No puedo, con ti no puedo, con ti no puedo No puedo, con ti no puedo, con ti no puedo